Pasados 10 años, la banda presidencial cambió de manos y esto significó una nueva política que difiere de las puertas cerradas y la imposición correísta. Tomen asiento por favor, muchas gracias. Así como una política de diálogo y construcción participativa ve la transición del gobierno el académico César Montaño. Creo que Ecuador ha pasado 10 años de un esquema público de odio, de cierre de puertas para el diálogo y Ecuador espera otra cosa. Sin embargo, en los últimos días el expresidente Correa ha ejercido la política de la que dijo tomaría una pausa, cuestionando la gestión de Lenín Moreno a través de 140 caracteres en la red social Twitter, lo que generó también una respuesta del primer mandatario, que desde distintos sectores consideran deja ver una nueva política pacifista. Con esa orientación, esos mensajes deben ser bien recibidos. No puede ser que en un país democrático se discuta sobre cuestiones que sin que se diga que no sean importantes, se deje de lado y se distraiga la opinión pública en general sobre temas que son realmente sustanciales. Positiva, porque veo que se está separando del gobierno anterior, el presidente Moreno, y veo que ha sido consecuente con el presidente Correa, porque en realidad aún no ha mostrado la condición en la cual el gobierno anterior deja el país en cuanto a la economía. Y la ciudadanía también tiene su criterio sobre el inicio del diálogo, la reconciliación nacional y las críticas del expresidente Correa. Pienso que es un buen paso en medio de 10 años de grosería y de insulto al pueblo ecuatoriano. Parece muy bien que el presidente Lenín Moreno sea comprensible y esté dialogando con todos. El presidente Correa ya cumplió su etapa, ahora debe respetar y debe dejar que el nuevo gobierno actúe. Para el 10 de julio, Rafael Correa anunció su viaje a Bélgica, ya sin él, y con respaldo popular esperan que se evidencien realidades y cambios. Ella no tiene nada que hacer en este país. Fue presidente durante los últimos 10 años, dejó al país en una pésima situación económica, y ahora tiene que dejar que trabaje tranquilo el nuevo presidente con su plan de gobierno. La posición del exmandatario ya debe pasar a un segundo plano, no debe marcar ni la agenda de los medios, ni la agenda de discusión de la sociedad, peor todavía la agenda del gobierno actual. E insisten en que el reto es unir a un país fragmentado y pasar la página de una política que generó división. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.